Nosotros decíamos que había tres caminos nada más para la ganda Era cárcel, fuerte, hospital Me da la bendición una mujer hermosa Porque sabe que la calle es peligrosa Ella quiere que regrese completito Y al rato no me entierran en la goza Y la cosa está caliente Los cementerios están llenos de valientes Bacha loco nunca sabes Puedes quedar tumbado en las calles Bacha loco nunca sabes Puedes quedar tumbado en las calles Todo lo que pido en mi funeral No sean lacras, no me vayan a llorar La vida herrecia, yo la viví Viví la vida, no me puedo arrepentir Y pa' mis homeboys y mi familia No se aguiten, nos vemos allá arriba Y fumando, y pisteando Y San Pedro con nosotros cotorreando Y cuando mire mi cuerpo en ataúd Quiero que prendan una mi salud Y mis carnales y a mi carnala Tírenme una botella de bucanas Y mi marihuana no podría faltar La necesito para poder volar Hay los guachos allá en el cielo Y que mis rolas sigan zumbando Pa' que guache quien trae el mando El faizán sonando en el aparato Hay de ratos, hay de ratos, hay de ratos Me da la bendición a una mujer hermosa Porque sabe que la calle es peligrosa Ella quiere que regrese completito Y al rato no me entierran en la cosa Y la cosa está caliente Los cementerios están llenos de valientes Guacha loco, nunca sabes Puedes quedar tumbado en las calles Guacha loco, nunca sabes Puedes quedar tumbado en las calles Siempre trucha Cuando la santa saque el hacha Yo sé que no tengo buena racha Si te toca te toca ya pa' que se agacha Pues cuando a mi me toque no deje ni bachas Que me encela toda que corta es la vida Pa' mis homies, raza y familia Llévenme en el cora y no derramen lágrimas Derramen tequila Dígale a mis carnales que canté mis rolas Que se armé la bola Como aquellos tiempos en el barrio Lo que era diario Jainita Simón Lo siento por los envidiosos Porque mi nombre van a seguir escuchando Me voy a otro mundo, allá los estaré guachando De lo que he vivido, de nada me arrepiento Por eso, no quiero llantos Destapen las caguamas, manos en lo alto Y si gana el coro Granio Azteca siempre rifo Y a la Sierra Mazateca represento Granio Azteca siempre rifo Y a la Sierra Mazateca represento Es que todos, nos vamos al agujero Enemigos primero, no los salvan ni el dinero Voy a dejar huellas al estilo de pionero Guerrero, guerrero Siempre luchando por lo que quiero No se agüiten familia, ya los estaré cuidando Guerreros familia, en ranfla zumbando Me da la bendición a una mujer hermosa Porque sabe que la calle es peligrosa Ella quiere que regrese completito Y al rato no me entierran en la cosa Y la cosa está caliente Los cementerios están llenos de valientes Guacha loco nunca sabes Puedes quedar tumbado en las calles Guacha loco nunca sabes Puedes quedar tumbado en las calles Gárcel, muérd escena OSPI Garza s there, ser el, muerte y hospital BG, muérdBC y hospital Garza s there, ser el, muerte y hospital Cárcel, ser el, nueve y hospital ¡Hasta la próxima!